suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del fichaje de neymar por alidar saudí todavía no es oficial pero todo indica que es cuestión de horas que el crack brasileño firme por el equipo saudí para las dos próximas temporadas neymar no quiso firmar un contrato largo va a cobrar por cada temporada atención una cifra que rondaría los 80 millones limpios al año es decir 160 millones netos por dos temporadas todos sabemos que el gran deseo del crack brasileño era regresar al barcelona en este mismo verano pero por circunstancias del destino pues no ha podido ser de hecho hasta sergio roberto lo ha confirmado en una entrevista que tuvo una conversación telefónica con neymar y el crack brasileño le ha confirmado su gran deseo de poder volver al barcelona en este mismo mes de agosto no es verdad que xavi no lo quería es totalmente falso que xavi no quería neymar simplemente que el fichaje no se ha llegado no se ha llevado a cabo por culpa del psg el barcelona pensaba que el club parecido iba a rescindir el contrato del crack brasileño pero finalmente como sabemos el psg pues no se lleva tan bien con el barcelona y quiso cobrar una ficha alta por neymar que son 80 millones más variables que pueden llegar a los 120 millones que finalmente va a pagar al hilal saudí y naturalmente por el tema del fair play pues era prácticamente imposible para el barcelona pagar 80 millones del traspaso de neymar más la ficha del jugador si el psg le hubiera rescindido el contrato pues con total seguridad neymar ya estaría ahora mismo entrenando con la plantilla del barcelona pero a mí lo que más me sorprende de todo esto es el hate que está recibiendo neymar en las últimas horas insultos de todo tipo de todo tipo que no los puedo decir porque si no me van a bloquear el vídeo pesetero fiestero traidor otra vez más ha preferido el dinero que no es cierto tampoco y muchas cosas más y yo digo para empezar neymar no tiene el derecho a elegir o a decidir su futuro como cualquier persona del mundo o está obligado a jugar en el barcelona neymar no está obligado a jugar en el barcelona neymar juega en el barcelona si quiere jugar en el barcelona como haríamos todos nosotros es decir que tú cuando viene una empresa y te ofrece un puesto de trabajo pues tú tienes la libertad de aceptar esas condiciones o ese trabajo que te ha ofrecido esa empresa o no o aquí la empresa viene y te pone aquí una pistola te dice pues lo tienes que aceptar o ya sabes lo que va a pasar es que es flipante es flipante neymar tiene el derecho a decidir su futuro y a jugar donde le da la gana y si no quiere jugar en el barça pues es libre de elegir jugar donde él quiere pero todos sabemos que neymar quería jugar en el barcelona su gran deseo era volver en el barcelona lo que puso las cosas imposibles es el psg pero nosotros nos olvidamos de todo esto y vamos a insultarle a cosas en sus redes sociales que por cierto yo creí que no tiene los comentarios habilitados para evitar todo esto pero aún así por otra por otras redes pues le dicen de todo y lo más grave no solamente los aficionados lo que me parece más grave aún es que algunos youtubers y periodistas lo insultan igual se meten con él lo insultan le falta respeto para ganar dinero que es lo más miserable de todo esto en mi opinión insultar a una persona ganando dinero es lo más rastrero que existe en el mundo en mi opinión y eso a mí me da pena auténtica pena vamos a ser más honestos por favor y dejar la falsedad y el fanatismo referente a la actualidad del barcelona pues el club está avanzando en el traspaso del engled a nas saudi por su parte el club saudí quiere ofrecer como trueque por el fichaje del engled a la media punta brasileño talisca pero el club no va a aceptar esa condición otra noticia de actualidad el equipo de españa a la final del mundial femenino la roja venció a suecia por dos goles a uno con goles de salma paraguelo y olga carmona suecia logró empatar en los minutos finales pero esta vez españa sacó todo su orgullo para darle la vuelta el equipo nacional femenino de fútbol hizo historia venciendo a suecia y estará en la final del mundial gracias a los goles de salma paraguelo y olga carmona se van a enfrentar en la final al ganador del partido de australia contra inglaterra enhorabuena a nuestras campeonas ya por la final del domingo vamos y otra noticia de actualidad en este caso de real madrid el portero quepa ha sido presentado hoy como nuevo jugador de real madrid va a jugar cedido hasta final de temporada sin opción de compra él quiere seguir desea seguir pero todo apunta que real madrid no va a ejercer esa opción de compra y ahora sí llegó el momento del temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente parisina muy importante acaba de informar que kilian mbappé va a renovar por el parís saint germain sólo hasta el 2025 la misma fuente asegura que el objetivo de kilian mbappé con este contrato corto es poder jugar en el barcelona dentro de dos temporadas y la misma fuente bahamas afirma que ya la porta ya tiene todo pactado con kilian mbappé y su entorno porque dentro de dos años el barça va a ser capaz a nivel financiero de ofrecer un pedazo de contrato a kilian mbappé sin lugar a dudas me parece una brutal noticia y un golpe definitivo a la caverna mediática esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos